Yo empecé en marzo de 2020, en plena pandemia, y en 2021 a principios ya me tuve que hacer autónomo porque estaba ganando bastante dinero. Si tú tardas en hacer un vídeo de 10 horas, yo hago 10, porque como no estoy trabajando para una empresa española, no tengo que pagar IVA. Uff, pues porque YouTube Studio te dice, o sea, te dice claramente qué es lo importante. La cosa que también tienes que tener en cuenta, que el CTR no solo depende del título y de la miniatura, sino también un poco de la temática. Si la temática no le interesa a tus suscriptores, pues el CTR seguro que será más bajo. ¡Y van B de Arcadenians! Hoy estoy aquí con, bueno, This Is Relo, conocido así como en Twitter. Si le seguís por su perfil, a lo mejor su cara no os va a sonar demasiado, pero os puedo asegurar que tiene mucho conocimiento y mucho que contarnos hoy acerca de YouTube, afiliación y sobre todo, sobre todo, sobre todo, cómo ganar dinerito con Internet y creando contenidos. Así que le doy la bienvenida a bordo a Gerard Soto. ¡Bienvenido, Gerard! Muchas gracias, Sara. Encantado de estar aquí y de, bueno, de compartir una charla contigo. Un placer tenerte por aquí. La verdad es que fue casi como conexión del universo cuando nos conocimos tú y yo. Yo le dije ahí a This Is Relo, que, oye, pues mira, parece que hemos tenido ahí el Unagi de Friends, esa conexión mental. Y, oye, pues mira, la magia del universo digital que nos ha juntado aquí y nos vienes a hablar de toda tu experiencia con tema de creación de contenidos en YouTube. Porque vela todo lo que estás consiguiendo, los resultados que estás teniendo, etcétera, etcétera. O sea, que, pero cuéntanos un poquito, sin desvelar tu canal, porque, por si alguien luego empieza a comentar, pero ¿cuál es su canal? Que quiero ver su canal. No vais a saber cuál es su canal. Este es el gran misterio de This Is Relo, ¿vale? Aquí se queda todo. Si queréis ver las cifras, las métricas y tal, sí, porque eso lo tiene todo en su Twitter. Pero su canal no le vais a poder conocer. Aún así, que nos cuente Gerard un poquito cómo se metió en el mundo de YouTube, cómo ha sido su experiencia y, bueno, quién es y por qué This Is Relo. Bueno, yo empecé en YouTube, pero hace un montón de años. O sea, yo me acuerdo que era como, no sé, 2003, 2014. Yo tenía como 11 o 12 años y yo me acuerdo que empecé a ver YouTube y dije, buah, a mí esto me gusta. Entonces, yo, a mí siempre me han gustado mucho los videojuegos y yo recuerdo que me hice un primer canal de videojuegos, pero nada, que quizá subí tres vídeos, porque yo me acuerdo que, pues eso, por la época todavía no había ni fibra óptica y tú subías un vídeo y tardaba quizá cuatro horas en subirse. Me acuerdo, eso sí. Encima tenía un ordenador que, bueno, que tenía 12 años y tampoco el presupuesto era muy alto. Pero sí que ahí empecé mis pinitos. Después he tenido un montón de canales de YouTube y también de Twitch. Bueno, tuve un canal de Clash of Clans, después tuve un canal de Tops, tuve demás de videojuegos. Y al final, cuando estaba en bachillerato en 2018, yo no quería seguir estudiando. Entonces, empecé a buscar formas de ganar dinero. Y no sé cómo, acabé llegando a Romol Fons, que para quien no lo conozca es un YouTuber que habla de... Bueno, en esa época hablaba de SEO, de nichos, de Amazon afiliados, y me dio por probar por ahí. Funciona mal, seguí estudiando, y cuando acabé de bachillerato me metí en psicología en la carrera. Y no me gustó, duré un mes, y dije, vale, ¿qué hago ahora hasta que el año que viene me vuelva a poder meter en otra carrera? Y dije, voy a probar esto, que no funcionó, pero que, bueno, que no tengo nada mejor que hacer. Entonces, estuve unos meses con webs de afiliación, de AdSense, de Amazon, y quien utiliza Amazon afiliados sabe que cuando haces las tres primeras ventas te dan la API, que es un código con el que puedes utilizar más plugins, bueno, y demás. Entonces, para esas tres primeras ventas me ayudó unos amigos. Pero, ¿qué pasa? Que como mis webs eran un poco, bueno, no eran las mejores del mundo, a los pocos meses me quitaron la API. Y yo dije, vale, de alguna forma tengo que recuperar la API, porque si no estoy consiguiendo vender sin la API, o sea, con la API, sin la API va a ser todavía peor. Y yo me acordé de que Romualfons había subido hacía tiempo un vídeo sobre cómo ganar dinero con YouTube y llamar a los afiliados. Y dije, bueno, voy a probar esto. Entonces, lo que hice fue crearme un canal en el que lo mismo que hacía en las webs, que era pues hablar de cosas de los siete mejores, no sé qué, de Amazon. Pues lo hice en YouTube. Y para mi sorpresa, había estado seis meses o siete meses en los que había ganado quizá dos euros, entre AdSense y Amazon, y en el primer mes que en ese canal gané 26 euros. Y dije, bueno, pues yo empezando dije, 26 euros, hostia, aquí puede haber dinero. Y empecé a subir vídeos, seguí subiendo, un vídeo al día, un vídeo al día, un vídeo al día. Y para diciembre de ese año quizá gané, no me acuerdo, pero 1.500 euros, por ahí. O sea, yo empecé en marzo de 2020, en plena pandemia. Y en 2021 a principios ya me tuve que hacer autónomo porque estaba ganando bastante dinero. Y hasta el día de hoy, ahí sigo. Qué brutal toda la trayectoria. Además que es un caso, un claro ejemplo de lo que es la constancia y la insistencia. El decir, oye, pues mira, no me funcionó al principio, pero ahora voy a probar por este otro camino, a ver qué tal esto, tal. Y luego al final, pues mira, los resultados han ido llegando poco a poco. Está genial. Sí, es un poco, bueno, como la vida misma. Al final tú vas haciendo cosas, vas desarrollando habilidades, vas aprendiendo cosas. Y al final como que todo converge en un punto en el que al final puedes dedicarte a ello. Que, bueno, es así lo bonito. Has hablado que tu primer canal era sobre tema de tops. No fue el primero, pero... Bueno, de los primeros. Hay mucha gente que cuando yo estoy analizando los canales los domingos, en directo y tal, muchos tienen ese tipo de canales. Los top más no sé qué, los top 5, los top 10 de series, de películas, de todas estas cosas. ¿Qué les recomendarías? ¿Crees que es un tipo de canal que sí que puede funcionar? Si hay algún tipo de estrategia o mejor que se pasen a otra temática. Claro, me estás preguntando algo muy global porque puede ser tops de cualquier cosa. De productos de Amazon, de música, de películas, de series, de lo que sea. Entonces, dar un consejo es complicado, pero sí que a mí me parece un buen contenido. Porque quieras que no, a la gente le gustan mucho las listas. No sé por qué, pero a la gente le gustan mucho las cosas ordenaditas. Y si tú le das ese contenido, pues la gente tiende a gustarle. Además que cuando haces tops, el top 7, el top 9, el que sea, lo bueno de este tipo de vídeos es que ya tienes, es que haces un número concreto de cosas. Te hablas un número concreto de películas o de lo que sea. Y lo bueno de YouTube es que poner números en los títulos funciona muy bien. O sea, funciona muy bien. Entonces, es una temática que lo tienes muy fácil para poner esos números y para, bueno, pues para que te vaya mejor. Y tú que has hecho muchos canales, has iniciado muchos canales, ¿qué les recomendarías a nivel general para alguien que quiera empezar en YouTube? Pues yo lo que recomiendo es que la gente experimente y que no se case con ningún canal. O sea, a ti te pueden gustar mucho los videojuegos, pero si no se te da bien o si no consigues que funcione, puedes tirarte años y años y años haciendo algo que realmente puede que no funcione. O sea, si tú ya desde un principio ves que la cosa no fluye demasiado bien, yo lo que recomiendo es que hagas otro canal o que te dediques a otra cosa un tiempo y que vuelvas después o que no te cierres a una cosa por pura fijación. Que hay gente que le ha salido bien, pero a la gran mayoría es complicado que le salga bien. Sobre todo porque cuando no te funciona algo, suele ser por algo. Entonces, dedícate a aprender, a experimentar y ya lo vuelvas a intentar. Es muy, muy, muy buen consejo a tener muy en cuenta cuando empezamos. Y además, tú lo empezaste ya con la mentalidad de estoy haciendo contenido en YouTube para ganar pasta, para ganar dinero. Muchas veces como que se recomienda un poco lo contrario, ¿no? De oye, mira, tú haces el contenido, comparte lo que sabes, disfruta el proceso, que ya los resultados irán yendo. Tú, sin embargo, has roto un poco la regla en ese aspecto de decir, no, 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 es que yo voy aquí a hacer pasta. ¿Cómo ha sido un poco ese mindset a la hora de, pues eso, has tenido fracasos en los primeros proyectos y luego ya decir, pues mira, por aquí empieza a ir la cosa mejor? ¿Qué fue ese click que te hizo mejorar en los resultados? Yo creo que fue un poco en no tener mi futuro demasiado claro. O sea, cuando no sabes qué hacer con tu vida, dices, bueno, hay que ganar dinero de alguna forma. Voy a intentar hacerlo de esta. Quizá no habría funcionado, pero funcionó. Entonces, yo entiendo que la gente como que le da mucho apuro de decir que se meta en YouTube por dinero, pero es que al final todo el mundo se mete en YouTube por dinero. O sea, la gran mayoría, la gran mayoría se ha metido en YouTube porque tiene el sueño de, uy, un día me convertiré en un YouTuber famoso y ganaré mucho dinero. O sea, que yo creo que hay que ser realistas y no intentar ocultar la verdad. Porque cuando tú te escondes en el, uy, esto lo hago por pasión, lo que te puede pasar es que no encuentres después una forma de sacar el rendimiento. Y al final le dedicas muchas horas y si puedes ganar dinero, pues mejor no. O sea, tampoco tienen por qué ir separadas las cosas. Tú puedes pasártelo muy bien haciendo vídeos y también querer ganar dinero. Pero a mí me ha sorprendido que has dicho que tú estuviste en tu primera temporada haciendo un vídeo diario y de dónde sacabas el tiempo para poder preparar un vídeo al día. Que si ya a la gente le satura cuando se le dice, oye, mira, te recomiendo que subas al menos unos vídeos a la semana, con algunos shorts, que suelen ser buses a menos de un minuto. Tú estabas subiendo vídeos largos todos los días. Bueno, la pandemia ayudó mucho, porque quieras que no, no había nada mejor que hacer. Pero, claro, es que yo he tardado ahora mismo muy poco en hacer los vídeos. O sea, yo he hecho tantos vídeos que al final encuentras una forma de... Bueno, de estandarizar procesos, de encontrar, en mi caso, IAs que te ayuden. Y al final quitas mucho, mucho trabajo. Yo, en mi caso, también hago vídeos en los que no os hago yo, ni sale mi voz, ni me tengo que grabar, ni nada. Entonces, si puedo utilizar una IA que ya me dé la voz, por ejemplo, me ahorro muchísimo tiempo. Y tampoco es que haga los vídeos más currados del mundo. O sea, yo busco el contenido, lo edito, lo pego un poco y ya está, para subirlo a YouTube. O sea, yo, cuando empecé este canal, yo tenía un poco la mentalidad que se tiene cuando haces nichos. Que es de, voy a hacer nichos, 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 y si alguno funciona, pues me enfoco en eso. Pues hice lo mismo. O sea, contenido, 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 contenido. Y a nada que cada vídeo me diera, yo qué sé, 10 visitas al día, si tengo 500 vídeos, pues ya son 5.000 visitas. Yo fui a eso. Y además que toda tu estrategia ha sido enfocada a posicionamiento SEO, por búsquedas. ¿No has hecho tanto estrategia de exploración ni nada por el estilo? No, solo a, a ver, tengo un mucho porcentaje de visitas que no son de búsqueda de YouTube. Pero porque al final cuando empiezas a tener visitas, YouTube te empieza a recomendar. Pero sí, mi único objetivo era búsqueda de YouTube. O sea, full SEO. Para no tener que depender de subir un día un vídeo o no. O sea, yo he estado meses sin subir vídeos y la grafica ha sido plana. Es brutal. Pues sí, la verdad. ¿Cómo haces ese estudio de palabras claves, ese posicionamiento, la estrategia y demás? ¿O es top secret también? No, top secret no. Al final es buscar en YouTube lo que ha buscado la gente. Con la barra del buscador o con, o mirar otros canales que vayan de la temática similar y tengan vídeos que les han funcionado y repetirlos. Es que no hay más. O sea, yo entiendo que en temáticas que sean más, no sé, distintas a lo que hago yo, lo que sé. Si alguien va a hablar de psicología, pues quizás sí que le cuesta más encontrar temáticas. Pero yo que me dedico a Amazon Afiliados es que abro HREFs o abro SEMrush o abro cualquier herramienta y ya me da 500 palabras claves. O sea, que he tenido suerte en parte de, bueno, de meterme en un sector en el que las palabras claves están así. Lo que me ha llamado siempre mucho la atención con formato de canales, que es el hecho de cómo lográis que la gente quiera entrar al enlace de afiliación sin hacer la típica llamada a la acción. Pero claro, nosotros en vídeos, cuando estamos acostumbrados, cuando nos grabamos, hablamos nosotros y todo esto, como que siempre hacemos lo típico de, por cierto, tenéis el enlace en la descripción para poder descargar esto o hacer tal o hacer cual. Pero, por regla general, el tipo de vídeos que he visto así más de afiliación, más de impersonales, empiezan a soltar toda la descripción del producto y hacer esas reviews, pero no les escuchas un tienes el producto o el enlace del producto abajo. ¿Cómo es un poco esa estrategia para que consigas que hagan clic en tu enlace de afiliados y no se vayan a la competencia o no se vayan a seguir indagando un poco más? Bueno, tú misma lo has dicho. Haciendo el CTA. O sea, es que no hay más misterio. Si tú utilizas una voz artificial y dices, abajo en la descripción, tenéis los enlaces, pues la gente ya sabe que están ahí. O sea, aquí no hay mucho misterio. Lo único que sí es que YouTube convierte menos que Google, pero bueno, es algo que le va a pasar a todo el mundo. Claro, pero me refiero más en el sentido de que, a ver, cuando alguien llega a un vídeo de reviews, por decirlo así, de cuáles son los, el mejor, el mejor aspirador, por ejemplo, ¿no? Y ven ese review. Pero a lo mejor todavía están en la fase de decisión de compra. No están tan decididos. Están más, pues, mirando, comparando, mirando características y tal. ¿Es un poco más complejo esa conversión? ¿O lo veo yo un poco más complejo esa conversión cuando son ese tipo de intenciones de búsqueda, no? Depende de la palabra clave. O sea, si tú pones, en el ejemplo que has puesto, si te llega por la palabra clave aspiradores, no hay una intención clara, pero si encuentras aspiradores baratos, claramente la intención es transaccional y es muy probable que esa persona acabe en Amazon. Y más si le dices que tiene, yo qué sé, si en el propio vídeo le dices que este es uno de los más baratos de Amazon y con muy buena calidad de precio o algo así, ya directamente ni que se irá a mirar el precio o llegan a Amazon. O sea, yo creo que lo más difícil es conseguir visitas, no que lleguen a Amazon. Porque al final tú le pones el enlace en el comentario y en la descripción y tarde o temprano lo van a encontrar. Y si no, pues, pues bueno, a ver, tampoco todo el mundo puede llegar a Amazon. Porque si todo el mundo se va a Amazon en el primer producto, no hay retención y el vídeo nos recomienda. Entonces, también es necesario que haya gente que no vaya a Amazon. ¿Y de dónde están viniendo mejor los ingresos? ¿De el AdSend de YouTube o de afiliación de Amazon? Pues al principio venía mal de Amazon. Pero poco a poco, como desde la pandemia también ha subido bastante el RPM, ahora mismo creo que menos... ¿Cuándo fue? ¿El Prime Day? Fue este verano, me parece. Sí, ha sido hace poco. Vale, pues, menos ese mes. El resto de meses he ganado más de AdSend que de afiliación. ¡Wow! Y mira que empecé ganando más por Amazon, pero... ¿Cuántas visitas estás teniendo más o menos mensuales al final? 300.000, 350.000, por ahí. Bueno, RPM. Sí, sí, tengo como, no sé, como 2.80 o algo así. Sí, casi 3. Pero claro, aquí cuando estamos hablando de vídeos para Amazon afiliados, esto no quiere decir que tú tengas que comprar el producto para luego hacer el vídeo y grabar el vídeo, porque ahora mismo has dicho que no grabas absolutamente nada, sino que corta, pega ahí los clips y ya está. O sea, que ni siquiera tiene gastos de producción, por decirlo así. Así que muchas veces parece como que, ah, es que claro, es que hacer un review de Amazon me va a suponer que tengo que comprar el producto. Pues como podéis ver, no hace falta. No hace falta. A ver, si tú haces un vídeo en el que enseñas el producto y lo usas y lo comparas con otros que también tienen esa mano, pues va a convertir muchísimo más que un vídeo impersonal. Pero bueno, lo bueno de los vídeos impersonales es que en el que tú haces una review yo te hago 7. Claro, que muchas veces hay que pensar en ese punto de producción, tiempo y cantidad por calidad, por decirlo de alguna manera. Pues sí, porque si tú tardas en hacer un vídeo 10 horas, yo hago 10. Entonces, bueno, tú tendrás un vídeo quizás con más visitas, pero yo te caeré muchas más palabras clave. Y es más fácil que yo tenga un vídeo que pille muchas visitas a que te pase a ti. Y entonces, en el ámbito de... Porque yo te he leído por Twitter también que encima todo esto de estar afiliado a Amazon y ganar dinero por YouTube, encima tiene beneficios fiscales. Te leí el otro día por un hilo, así bicheándote un poco. A ver, no es que tenga beneficios fiscales, pero tú si haces un servicio a cualquier persona, tienes que pagar IVA. Yo no, porque como no estoy trabajando para una empresa española, no tengo que pagar IVA. O sea, tanto Amazon como Google tienen la sede fiscal en Irlanda. Entonces, si te inscribes al ROI, que es el registro de operadores intercomunitarios, no te libras de pagar IVA. Entonces, pues todo lo que te llega, hay RPF, bueno, y la cuota de seguridad social, y ya está, no pagan nada más. Como veis, son todo ventajas. Facilidad de producción, tema de ventajas fiscales, bueno, pues encima está ganando pasta por todas partes, así que maravilloso, maravilloso. Pero, volviendo un poquito al tema del SEO, también te leí yo por Twitter que tú consideras que la mejor herramienta para saber de SEO en YouTube es el propio YouTube Studio. ¿Por qué? Uf, pues porque YouTube Studio te dice, o sea, te dice claramente qué es lo importante. O sea, tú subes un vídeo y lo primero que te pone es las visitas, el CTR que tiene, y la duración media de la visita. O sea, el tiempo medio de reproducción. Entonces, tú ya con eso, ya puedes hacer mil pruebas, puedes, o sea, para el tema del CTR, puedes probar cualquier miniatura, puedes cambiar los títulos, puedes, bueno, la descripción no, cambiar, principalmente los títulos y las miniaturas. Y para el tema de la reproducción, pues tienes, o sea, tienes una gráfica en la que literalmente te sale dónde se va la gente, o si tira para atrás, o cuando hay un pico, o cuando hay una caída, o sea, todo eso te lo dice. O sea, tú no necesitas a nadie que te diga, mira, no hagas esto en los vídeos porque directamente YouTube te lo dice. ¿Tú haces también diferentes tipos de miniaturas para testearlo, de decir, oye, mira, en la primera hora esto no está funcionando, no está teniendo buen CTR, voy a cambiar la miniatura y el título a ver qué tal funciona esto u otro? ¿O no haces ese tipo de técnicas? No lo hago, debería, pero soy un poco vago, o sea, a ver, yo ya he probado varias, o sea, al principio probé varias miniaturas y vi que la que hago ahora es, bueno, que funciona muy bien, así que dije, ¿para qué me va a molestar? O sea, podría yo ahora mismo cambiarla, o sea, hacer cinco miniaturas con diferentes colores y cambiarlas, pero pierde un poco la filosofía del canal que es vídeo, 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 entonces no lo he hecho. Pero vamos, sí que es algo que recomiendo, ¿eh? Que, bueno, a la hora no, pero a las tres horas, si tú ves que es cuando YouTube da la información, si tú ves que el CTR es muy bajo, por ejemplo, sí que puedes, por ejemplo, poner otra miniatura. La cosa que también tienes que tener en cuenta que el CTR no solo depende del título y de la miniatura, sino también un poco de la temática. Si la temática no le interesa a tus suscriptores, pues el CTR seguro que será más bajo. Qué guay que hayas nombrado eso, porque yo se lo repito una y otra vez, que no es tanto el algoritmo, sino realmente el interés que pueda tener la audiencia con lo que quieras contar. Que aquí parece que todo lo que se cuenta por YouTube va a valer, pero no tiene por qué valer. A lo mejor a la gente ni le va ni le viene lo que se está contando ahí. No, ya te digo, o sea, yo tengo un canal con 70.000 suscriptores y como es una cosa, o sea, he tratado temas de todo tipo, la mayoría de vídeos cuando lo subo no tienen ni 200 visitas. Pero es que es normal, porque si a ti se te suscribe alguien, yo qué sé, el ejemplo que has puesto antes de las aspiradoras, quizá un taladrón no le interesa. Pero bueno, que es lo que hay, o sea, tú al final puedes conseguir tráfico de todos lados, aunque al principio un vídeo no funcione bien. Claro, es que es un buen tema también de tratar, porque claro, la audiencia que se te suscribe, ¿por qué se suscribe a tu canal cuando es tan variado y hay como un review de varias cosas? O sea, ¿qué has analizado tú de que la audiencia diga, vaya, pues mira, este canal, me voy a quedar en este canal a ver qué me va contando? Porque claro, no tienes ni storytelling, no hay como tampoco una concordancia entre un vídeo y otro, que es normalmente lo que más nos preocupa a los creadores de contenido en sí. Es decir, a ver, ¿cómo consigo que se vayan de un vídeo a otro y al siguiente y al siguiente y aumentar el tiempo de sesión? En tu caso, ¿no? En tu caso, cada vídeo trata de un tema totalmente disparo. En las métricas o algo, ¿has podido analizar el por qué, qué es lo que llama más la atención o cuándo se suscriben más al canal? Yo sinceramente no lo sé, o sea, yo si fuera cualquiera, o sea, yo no me suscribiría a un canal como el mío, pero no lo sé, o sea, yo entiendo que si tú subes un vídeo de herramientas, pues quizá estás pendiente si subes otra herramienta, no lo sé, o sea, yo lo que sí sé es que quizá el 99% de las visitas que tengo son de gente que no está suscrita. Entonces, bueno, la gente no se suscribe, lo que pasa es que como tengo muchas visitas, pues al final va creciendo poco a poco. Pero eso, otro punto que me gusta mucho que estemos tocando, porque es el tema de los suscriptores no importan tantos, tanto como la calidad de la gente que te está viendo los vídeos, que muchas veces tampoco tienen por qué estar interactuando o haciendo mucho engagement en los vídeos para que tú puedas estar obteniendo esos resultados, ya sea porque han hecho clic en el enlace de afiliación o porque por el tiempo de visualización, por los anuncios, pues te está llevando a ti el money. Sin necesidad de decir, oye, pues mira, es que estoy teniendo 300.000 visitas al mes, dijiste, ¿no? Y tienes 70.000 subs. Pues, obviamente, la balanza no está 100% compensada y esto tiene también mucho que ver con esta obsesión que tienen los usuarios de contenido cuando empiezan de, no, quiero muchos subs, quiero muchos subs. Al final, tu caso es un claro ejemplo de que no importan tantos los subs. Los suscriptores no valen para nada. O sea, yo ahora que estoy haciendo mentorías he visto que hay mucha gente que cuando empieza en YouTube le da por meter publicidad porque no quiere ver que tiene 20 suscriptores. Y no sigue para nada, o sea, que tú te pongas 1.500 suscriptores artificialmente, si es gente que no le interesa tu contenido, que no va a abrir ni tu vídeo, te perjudica más de lo que te puede ayudar. Porque son visitas de mala calidad si llegan a ser visitas. Entonces, te bajan el CTR, te bajan el tiempo medio de visualización, lo único que hacen es hundirte. O sea, yo creo que es mejor empezar y decir, mira, hay que ser honesto, acabo de empezar, tengo 5 suscriptores, no pasa nada. Ya llegarán, no pasa nada. O sea, hay estrategias para conseguir que un vídeo se te posicione para una palabra clave, aunque sea muy larga, y empezar a conseguir suscriptores. Pero a golpe de tarjeta ya digo yo que no me hace la pena. No es rentable. Igual que tampoco es rentable cuando empiezas un canal de YouTube empezar a moverlo entre todos los amigos y familiares, porque al final también a YouTube le estás dando una información errónea del tipo de perfil o público al que le puede estar interesando tu canal. Entonces, no va a haber esa fluidez y que esa gente tampoco se lo va a ver entero. Te van a decir, venga, que sí, que me suscribo, pero no se van a ver ni un vídeo tuyo, vamos, de seguro. Nada, pero de 10 suscriptores tampoco viene la cosa. El problema es cuando hay alguien que quizás se infla un vídeo y se pone 25.000 visitas en un vídeo, que eso a golpe de tarjeta lo puedes hacer perfectamente, pero que no sirve de nada, porque quizás la reproducción media es de 40 segundos, es un vídeo que dura 10 minutos. ¿De qué sirve? Para gastar dinero, ya está. Y un poco por ego, pero que no es nada útil. ¿Y cuáles son más o menos los errores más habituales que te estás encontrando a la hora de hacer las mentorías sobre ello? La gente no le gusta nada la analítica, pero nada. O sea, tú le pones un gráfico y dice, ¿qué es esto? O sea, es algo que me estoy dando cuenta y muchísimo. Y al principio, bueno, también depende del canal, ¿no? Depende de la fase en la que está el canal, porque un canal que tiene bien de suscriptores, que me ponga a hablarle de CTR, a ver, puede ser útil, pero el problema es que tiene tres vídeos, o sea, que se ponga a currar. Pero, ¿canales que tengan más suscriptores? Por ejemplo, hace poco hice una mentoría, uno que tenía 10.000 suscriptores. O sea, te das cuenta de que un pequeño cambio en una miniatura, que empiezo a hacer la introducción y que la resuma un poco más para que sea más dinámico. Pequeñas cosas pueden hacer que, imagínate que el canal entero pasa de un 3% a un 4% de CTR. Si tienes 100 visitas al mes, pues no es nada. Pero si tienes un millón de visitas, de un 3% a un 4%, es que son 300.000 visitas más. O sea, que la analítica... Que sí, que sí, se dice pronto. O sea, la analítica es muy importante y a la gente no le gusta. Pero es que es lo que he dicho antes. YouTube te dice todo lo que necesitas. ¿Cuál es para ti la parte más importante para saber si un vídeo está funcionando correctamente o no? Las visitas. A ver, es difícil saber si un vídeo va a funcionar cuando vas a subir. Entonces, deja de tiempo. En una semana tú no sabes si va a funcionar. Porque si tú buscas que un vídeo tenga visitas en el tiempo, a la semana no va a empezar a tenerlas. O sea, yo por lo que he visto es que a la tercera, a la cuarta semana es cuando empieza a crecer la gráfica. Al principio siempre es... O sea, sube de golpe, que es los suscriptores que tienes, pero después se estanca. Y cuando van pasando las semanas, poco a poco empieza... Si el vídeo va a funcionar, empieza a ganar visitas. Pero poco a poco. Entonces, te das cuenta, pues, en un par de meses, si el vídeo va a funcionar o no. También depende del tamaño del canal. Si tú tienes un canal de 100.000 suscriptores y cada vídeo te lo ven 20.000 visitas. O sea, te lo ven 20.000 personas. Tú ya tienes suficiente información como para saber que va a funcionar. Porque además, si tienes tantas visitas al principio, pues, la fase más tarde de visitas cada poco tiempo me es más rápida. Pero si no, dale tiempo. Es que no hay más. Ostras, pero es que ese es otro de los grandes fallos que tienen al comenzar con los canales de YouTube. O cuando están con los canales de YouTube. El tema de la paciencia y la constancia. Muy mal. Eso lo llevan muy mal. Eso lo llevan fatal, fatal. A ver, que yo también me da culpa, que yo también he pecado mucho de eso. Detrás de cámaras antes de grabar ya te lo decía yo. Yo he abandonado el canal muchas veces. Decía, no, me he cansado, me he quemado. Esto no va, esto no funciona, esto tal. Es muy complicado mantener esa constancia. ¿Qué les recomendarías tú para mantener esa constancia de trabajo, de subir vídeos, de tener esa paciencia? Este vídeo no funciona. Que luego es encima la magia y el gran poder de YouTube. Que a lo mejor un vídeo que no te ha estado funcionando durante mucho tiempo. De repente empieza a pegar el despegue. Y empieza a tener un montón de visualizaciones. Que dice, ¿qué es lo que está saliendo? Entonces, claro. Esta mentalidad fuerte. ¿Cómo se puede fortalecer y tener? Uf. Es difícil. Porque hay gente que es muy... Que tiende mucho a la ansiedad. Y a no poder estarse quieta. O sea, yo cuando empecé con mis otros canales, me pasaba mucho eso. De que quizá llevaba un mes y decía, no estoy teniendo visitas. ¿Qué está pasando? Me canso. Pero al final te das cuenta de que... Bueno, de que si tú consigues poco a poco ir haciendo vídeos... Que no tanto consigan visitas muy rápido. Sino que te consigan visitas en el tiempo. Aunque sean pocas. Ya tienes un... Como... ¿Cómo decirlo? Como la locomotora de un tren. En el que tú solo tienes que irle echando fuego, echando fuego. O sea, el objetivo de YouTube no debería ser que un vídeo en una semana tenga 10.000 visitas. Sino conseguir que todos tus vídeos vayan empujando en la dirección. Para que poco a poco, cada vez las visitas vayan siendo mayores. Entonces, si tú empiezas... Y tú consigues posicionar un vídeo. Aunque sea una palabra clave que apenas tenga búsquedas. Si tú ves que poco a poco vas teniendo visitas. Yo creo que así te animas. El problema es que mucha gente cuando empieza no tiene ni idea de cómo hacer que un vídeo se posicione. Entonces, sube un vídeo, tiene tres visitas y dice... Bueno, ¿y ahora qué? Ese es el problema. Pero bueno, intenta formarte antes de empezar a subir vídeos. Porque es que yo entiendo que la gente ve a los youtubers famosos y ven que suben un vídeo y ya está. Pero si estás empezando la cosa no va así. Porque esos youtubers famosos cuando empezaron no había nadie. Ahora hay mucha gente. Pero mucha gente. Así que hay que aprender un poco. Y cada vez tenemos muchísimas más competencias. Sobre todo ahora con esto de la inteligencia artificial. Que he visto que han brotado un montón de canales hechos solo con inteligencia artificial. Los automatizados estos. Que claro, eso también embarra un poco todo lo que es el fee de YouTube. Entonces, todavía tenemos más competidores por ese lado. ¿Eso lo has experimentado también? No sé. O sea, yo es que no sube este tipo de contenido. O sea, ya te he dicho. Yo, mi canal no me suscribiría. Pero bueno, sí que hay... Bueno, sí que están saliendo canales pequeños. Lo que pasa es que la gente... Te lo vuelvo a decir lo de antes. La gente es muy impaciente. Sube dos vídeos. Y dice... No funciona. Y se va. Entonces, se gastan el dinero en la guía. Y no consiguen nada y se quedan rando. Y después, yo me meto en un montón de... O sea, yo... Para encontrar temáticas de vídeos, lo que hago es mirar otros canales. Y muchas veces me encuentro canales de 100 suscriptores que subieron 3 vídeos hace 3 años. Y a lo mejor en cada uno tienen 10.000 visitas. Pero como no tuvieron la paciencia de seguir subiendo vídeos, pues ahí se quedaron. La mentalidad a largo plazo... Es complicado, sí. Es fundamental. Sí. A ver, yo lo bueno que he tenido es que... A mí también me gusta mucho el tema de las inversiones. Que bueno, no hace falta tratarlo. Pero al final también ahí es muy importante la visión a largo plazo. Entonces, como que estoy entrenado ya. O sea, a mí ahora mismo ya me da igual. Si un vídeo no funciona, bueno, ya funcionará. Y si no, ya subiré otro. No pasa nada. Tal cual. Yo creo que es también el gran potencial que tiene YouTube. Que a fin de cuentas, pues eso. Subes el contenido, se queda ahí Evergreen. YouTube sigue buscando público al que le pueda estar interesando durante años y años. Porque siguen saliendo vídeos ahí recomendados en la exploración. O en las recomendaciones de hace 3, 4, 10 años. Que dices, madre mía, esto ya. Y no son caducos. Porque siempre he pensado un poquito en ese contenido de Evergreen. Entonces, yo creo que es la mejor ventaja en cuanto a tema de otras plataformas de redes sociales. Que si es verdad que otras redes sociales, pues eso. Gracias a Twitter tú y yo nos hemos podido conocer. Y he conocido a otros muchos invitados y tal. Pero no tiene este valor de trabajo realizado. Trabajo que está siendo exponencial, por decirlo de alguna manera. Cuantos más vídeos haces, más posibilidades tienes de visibilidad y tal. Sí, es que YouTube es una mezcla de Google y de una red social. Tiene lo bueno de la red social. Y es que tú subes un vídeo y te lo recomienda. Aunque la gente no esté suscrita a ti. Y también de lo bueno de Google, que tiene un buscador. Y tú puedes buscar lo que te interese. Lo que sí que es cierto que has dicho es que los vídeos estos de hace 10 años que te recomiendan. No suelen ser vídeos que no estén teniendo visitas. O sea, el típico vídeo que tiene la gráfica ya horizontal. Ese vídeo no va a revivir. O sea, lo siento a quien tenga vídeos así. No va a revivir. Pero sí que si un vídeo tiene... Bueno, tampoco hace falta que sean muchas, ¿no? Pero cierta cantidad de visitas al día. Entonces sí que puede pasar que de repente YouTube un día... Bueno, lo voy a recomendar. Y a mí me ha pasado. O sea, yo tengo vídeos que es prácticamente la gráfica horizontal, pero no del todo. Y de repente un día dice, bueno. Y hace la gráfica. Sí. Y dices, ¿qué ha pasado? Pues no lo sé. Pero mira, gracias por darme dinero. Tal cual. Si al final es como que los vídeos están trabajando para ti. Sea antes o sea después. Pero trabaja. Es como, uy, mira, un vídeo que de repente está monetizando muy bien. Pues ahora, bienvenido sea. Pues sí. Y al final, aunque no funcione un vídeo... Bueno, si tú a mí lo tienes subido. Aunque tenga dentro de 3 años 2.000 visitas. Pues mira, bienvenidas son. Si es que... Al final poco a poco. Ya te he dicho. Una máquina en la que todos los vídeos van empujando hacia la misma dirección. Es lo que necesito. Ya está. Y estamos hablando mucho del tema de visitas, visitas, visitas. ¿Tú tienes alguna técnica para lograr esas visitas? Porque claro, con esta monetización que tienes y esta conversión. Tú tienes que tener muy dominado, digamos, como la fórmula para atraer esas vistas. ¿Encontrar algún patrón? Algo que pueda decir, pues mira, haciendo un poco esto, esto, esto. ¿Podemos llamar un poco más la atención? A ver, el tema de atacar palabras clave. Que ya lo he dicho antes, pero bueno, es primordial. Y también lo de copiar otros vídeos. Que eso funciona muy bien. O sea, tú... Yo qué sé. Tú te vas a cualquier sector. Da igual. Te miras en un canal más grande que el tuyo. Le copias un vídeo. Bueno, le copias. Coge la temática de un vídeo. Y haces un vídeo mejor. Y es muy probable que no solo tenga más visitas que ese vídeo. Sino que encima, cuando la gente vea ese vídeo, YouTube le recomienda el tuyo. O sea, eso es algo que aprendí hace tiempo y funciona muy bien. Es muy bueno. Pues sí. Porque yo me acuerdo que había un vídeo, no sé, de 300.000 visitas cuando yo empecé. Y dije, va, voy a copiarlo a ver qué pasa. Y le superé, pero en muy poco tiempo. Y a día de hoy es uno de los vídeos que más visitas tengo. Que muchas veces es como que queremos ser súper originales y diferenciadores. Y nos da un poquito de reparo el copiar a otros. Pero a fin de cuentas, si a alguien le está funcionando, es darle luego nuestro toque y nuestro tono de voz. Efectivamente. O sea, yo te explico aquí una anécdota personal. Mi ex, cuando yo empecé en YouTube... Bueno, cuando empezamos a salir, él se quería dedicar a YouTube. Y empezó a hacer vídeos. Entonces yo me acuerdo que un día, él estuvo navegando por YouTube y vio un canal en el que, bueno, que subía el tipo de vídeos que a él le gustaría subir. O sea, que él, como que no se le había ocurrido la idea, pero vio ese tipo de idea y dijo, guau, yo quiero hacer ese tipo de vídeos. Porque eran vídeos como documentales, muy bien editados. Bueno, y a él se le daba muy bien editar. Entonces yo dije, no te rayes, hazlo tú también, si es que no pasa nada. Si es que una idea no vale nada, si lo importante es hacerlo. Y al final acabo superando al otro YouTuber. O sea que, ya te digo, la gente que no... Que ni se case con una idea, ni que se sienta mal por copiarla de otro. O sea, mira, una de las empresas más importantes del mundo, que es Google. Google no fue el primer buscador. Y ahí está. ¿Cierto? Sí, sí. Y como es Google, un montón de otras empresas. Pues bueno, pues... ¿Alguien tuvo una idea? Bueno, hazla tú mejor y ya está. Tal cual, esto es como el tema de los teléfonos móviles. Tampoco se ha inventado... Se ha hecho mejor lo que ya existía. Sí, o sea, Apple tampoco es la primera empresa que hizo teléfonos móviles. Bueno, seguramente Coca-Cola sería la primera que hiciera... Bueno, esto no lo sé. Aquí no me lo he inventado, no me lo he inventado. Pero vamos, que seguro que hay mil ejemplos. Sí, 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 sí. Además es que es como que nos obsesionamos mucho con la diferenciación, el ser diferentes, el ser únicos, el buscar ahí como el toque personal, ¿no? Y yo creo que al final también somos únicos ya de por sí. La simple perspectiva que tengamos nosotros sobre ese tema ya le estamos dando el toque para aprovecharnos de algo que está funcionando. Sí, y además que no puedes pretender ser 100% original porque es que hay mucha gente en YouTube. Es que no puedes buscar una temática que no haya tocado porque seguro que aunque no haya un canal concretamente de eso, algún vídeo han hecho. Entonces, no te rayes, tú sube lo tuyo y si hay alguien más, bueno, pues competencia que siempre viene bien. Y aquí estamos con el tema de vistas y SEO y tal. ¿Tú qué opinas sobre el tema de las long tail? Las de cola larga, las palabras de cola larga. Bueno, para un canal que está empezando está muy bien. ¿Están funcionando bien? Claro, sí, son palabras que muchas veces no tienen ni competencia. O sea, que tú subes un vídeo y a la semana ya está ahí. Y quizás ganaras pocas visitas, pero son visitas que son tuyas porque no hay otro vídeo respondiendo a eso. Entonces, si... Bueno, el mejor aspirador con no sé qué, no sé qué, no sé qué, si tú haces un vídeo para eso, las visitas son tuyas. Porque es que no hay más vídeos, o sea, es lo bueno. Y para empezar un canal, hacer vídeos atacando palabras clave de esas, es que empiezas a ganar visitas muy rápido. A veces da un poco de miedo al respecto, porque yo cuando tengo a los clientes igual en las mentorías y demás, pero es que esto tiene muy pocas búsquedas ya, pero la persona que lo busque te va a encontrar solo a ti. Entonces, eso también funciona muy bien, sobre todo para los canales pequeños que están empezando, para empezar a tener como cierta atracción. Yo bajo mi experiencia creo que es uno de los mejores pasos que pueden hacer al principio. Sí, porque, o sea, a ver, tú puedes tener un canal de videojuegos y intentar posicionarte para Minecraft, pero que no va a pasar, o sea, pues haces lo que quieras, que no va a pasar. Tira para Longtail y si no, pues, bueno, si intentas siendo el más pequeño del mundo, competir con otros de los más grandes, pues te vas a dar de cabeza. Y teniendo la experiencia con tantos canales impersonales, porque yo tengo también canales de música y tal, cuando hago las revisiones, que les digo, trabaja un poco tu marca personal, porque al final la música se escucha, es más difícil hacer esa comunidad. Y la diferenciación también, porque además en tu caso no grabas los vídeos, coges clips de lo que ya existe, lo montas y haces tu propio vídeo y tal. Esa diferenciación y esa conexión con la audiencia, ¿cómo le recomendarías a alguien con un canal impersonal hacerlo? Porque claro, yo lo hago siempre todo como muy desde la perspectiva de marca personal, crear tu marca y tal, pero en tu caso no hay tanta marca en este sentido. Ya, a ver, es muy difícil, porque sin una voz, sin una cara visible, es muy difícil. Por eso muchas veces tú haces un vídeo y una persona que se ha grabado a sí misma y que ha utilizado su voz, pues te supera. No hay mucho que más hacer, o sea, tener un nombre que tenga un poco de gancho, un logo chulo, hacer las miniaturas parecidas para que la gente te reconozca rápido, pero es que no hay mucho más, o sea, no hay de dónde tirar. Lo bueno de estos canales es que puedes hacer lo que he dicho antes, muchos vídeos muy rápidos, entonces ganas visitas de Long Tail, de haber inundado YouTube con vídeos tuyos, pero no por tener vídeos que se vayan a viralizar. Entonces, bueno, pues, sube más vídeos y punto. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que siendo un canal impersonal, tienes una newsletter con suscriptores dentro. ¿Hay cómo hacer la estrategia para meterte a la gente en la newsletter? No, no, pero esa newsletter viene de Twitter. Ah, o sea, solamente es para this is real. Sí, o sea, yo empecé... Bueno, yo llevo muchos años en Twitter, pero hace como... Me parece que en junio o algo así empecé a... Bueno, a hablar un poco con la gente del mundo de inversión y de repente, no sé qué pasó, que yo subí una foto, me parece que el dinero que tenía en bolsa o algo así, y se viralizó en Twitter. O sea, viralizó. Que quizás tuvo 100 likes, pero yo en ese momento quizás tenía 80 seguidores. Entonces, pues, empecé así y subí una foto, subí otra, de repente un día medio por explicar los ingresos que había tenido ese mes y como enseñé lo de YouTube y enseñé lo de Amazon, pues a mucha gente empecé a interesar. Y por ahí empecé a hablar de eso, pero no por... No por nada en concreto. Y la newsletter la empecé por... Bueno, pues porque siempre viene bien tener los contactos... Bueno, tiene una base de datos para ti de la gente que te sigue y si algún día quieres hacer un servicio y tal, pues vendérselo. Pero ya está. O sea, de hecho, cuando te suscribes a mi newsletter lo primero que te digo es te voy a intentar vender algo en algún momento, pero va a pasar. Entonces, yo ya la gente la tengo avisada. Pasará la semana que viene o en tres meses o quizás nunca pasa, pero puede pasar que te intentes vender algo y ya está. Es que para eso son las newsletters, no... A ver... Yo contenido por hacer contenido, pues... Tampoco soy tonto. En algún momento intentaré rentabilizarlo. Pero ya tienes las mentorías. ¿Ya algo es algo? No, pero las mentorías no vienen por la newsletter. O sea, yo la... Sí, sí, o sea, está bien, pero en la newsletter yo no menciono las mentorías. Bueno, la mencioné en la última, pero vamos, que fue al final y de... de esos rayos que no la toque mucho. Pero sí que las mentorías yo empecé a hacerlas porque la gente me la pidió por Twitter. O sea, yo no tenía ninguna intención en ningún momento de monetizar Twitter de alguna forma. Yo lo hacía por compartir lo que estaba haciendo y porque... Bueno, porque la vida del emprendedor y del inversor es un poco solidaria y tener gente que esté pasando por lo mismo que tú, pues te sientes menos solo. Pero yo en ningún momento tenía intención de ganar dinero con Twitter. O sea, es que yo me acuerdo que alguien, no me acuerdo quién, pero alguien me dijo que nada, esto lo estás haciendo por dinero. Yo, mentira, si es que no tengo ninguna intención. Pero después me empezaron a pedir mentorías y dije, bueno, tampoco voy a ser tonto, ¿no? Si yo puedo aportar valor y encima... Claro, si yo puedo aportar valor y encima gano dinero, pues oye, o sea, todo el mundo está ganando. Está guay, está guay porque estabas aprovechando un contenido que estabas haciendo impersonal que en un principio a lo mejor no tendría esa conexión para meter a la gente en la newsletter y sin embargo estabas luego por otro lado como haciendo tu contenido en Twitter más de mirar los resultados, estos son los resultados que yo tengo y haciendo como se conoce ahora el building público o algo así que le llaman ahora, el mostrar el proceso y te ha estado trayendo el negocio en sí, o sea, tu propia audiencia te ha pedido el negocio y tú has estado metiendo también gente en la newsletter. Entonces esto puede ser para alguien que esté escuchando esta charla y tenga un canal un poco impersonal. No, no, pero ya te digo, lo del canal no tiene nada que ver con Twitter, ¿eh? Claro, no, 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 pero a fin de cuentas estabas documentando un poco ese proceso por decirlo así con resultados y tal aunque no tenga nada pero has sabido como aprovechar esa comunicación por decirlo de alguna manera. El hecho de, bueno, pues tengo este canal, creo mi cuenta de Twitter comparto aquí mis procesos, mis aprendizajes para compartir mis éxitos y penas con otros que están en la misma situación que yo y por otro lado pues oye, estás capturando ahí la newsletter que de otra manera a lo mejor solamente con el canal hubiese sido mucho más complicado. Porque es que eso es que tal y como le estáis viendo aquí a Gerard no da el canal, o sea, nadie conoce su canal, sin embargo está teniendo tráfico, está teniendo vistas, y su perfil de Twitter está on fire. Entonces, es como un trabajo muy en paralelo y además que yo creo que también ese toque de misterio de no saber cuál es tu canal también le da un punch a todo ese contenido que estás haciendo. Sí, a ver, también en una de las mentorías me dijeron que también es algo malo porque tampoco tengo, yo puedo subir las capturas pero quizá la gente no se lo cree porque no ve el canal. Pero bueno, o sea, hay gente que la ha encontrado porque tampoco es tan difícil pero no creo que gane nada enseñándolo, tengo más que perder que ganar, entonces, pues así se va a quedar, o sea, yo que sé, que algún día me intenten hackear o que me lo plágino, yo que sé, cualquier cosa, ¿sabes? que te copien cualquier cosa o lo que sea. Sí, sí, no tengo nada que ganar, entonces pues así se queda, si confías en mí bien y si no, pues adiós, tampoco me voy a poner triste. Hombre, he de decir que con los hilos que compartes en el propio Twitter ya queda claro que sí que es tuyo y que algo sabes, algo sabes. Sí, bueno, pero si la gente no se lo quiere creer, yo a mí no me gano la vida de Twitter, o sea, que me da igual. Claro, bueno, está genial, pero sí que es verdad que es algo que me llamaba mucho la atención porque yo soy muy de la mentalidad de utilizar las plataformas para construir el negocio detrás por si acaso, pues ya sabemos, que la plataforma se caiga o que cambie el RPM y YouTube de repente diga, oye chicos, que ahora ya no pago a los creadores, que ahora esto funciona de otra manera, tal, pues como que siempre tengo como esa mentalidad de, oye, marca, que seas tú la cara visible, te lleves a la gente a tu casa y si pasa cualquier cosa en la plataforma principal puedes decir, eh, que ahora ya no estoy aquí, que ahora estoy en otro sitio, que ahora estoy haciendo contenido, que ahora he creado este producto, tal, entonces, claro, con un canal impersonal como el tuyo y que encima es tan oculto, me ha llamado mucho la atención que tuvieras también trabajada la newsletter y que estuvieras haciendo también la comunidad y trabajando en toda la comunidad y me parece una estrategia brutal el cómo has sabido compaginar una cosa con la otra. Sí, bueno, hacer cosas, trabajar y al final las cosas llegan, o sea, no hay más, dar lo que la gente quiere y punto. Sí, eso, pero también es una cosa porque en tu caso, por ejemplo, tampoco has tenido que analizar a la audiencia. No, a mí me ha dado todo, o sea, yo, yo he ido compartiendo y la gente me ha dicho, oye, en serio, no podías ayudarme con mi canal que yo, no, no, no quiero y al final cuando dice cinco personas dices, bueno, pues lo voy a hacer. Pero me mola, me mola como un claro ejemplo de que muchas veces la gente se sufre parálisis por análisis de quién es mi público ideal, a quién quiero llegar, qué quiero comunicar, qué es lo que quiero conseguir, cuál es mi propósito, ta, ta, se quedan como muy paralizados con el folio, por decirlo así y luego muchas veces es compartir lo que a ti te gusta con el sentido que a ti te gusta, poco a poco va llegando la gente y la propia gente te va a decir, oye, mira, quiero esto, quiero esto, o me ayudarías mucho con esto otro, o me gusta más este tipo de contenido que este otro y al final eso poco a poco va tomando forma que a lo mejor en un folio habría parecido que iba a funcionar X cosa y luego resulta que está funcionando la cosa Z. Sí, así es, o sea, es mi claro ejemplo, yo empecé por los nichos y yo YouTube lo probé, pero por, bueno, por probar, o sea, que no era mi objetivo, ya se ha acabado. Bueno, ganarse avión online significa hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas y alguna vez siempre funciona y si no funciona pues ya harás más. O sea, a ver, yo entiendo que la gente se frustre y que a veces que no se hagan las cosas bien pues es, bueno, frustrante, pero es que no hay más, nadie va a acertar a la primera y si acertas pues tienes mucha suerte, no vas a acertar a la segunda. Y menos en esto de crear contenido porque yo, sobre todo en formato vídeo, sobre todo cuando es un tema de grabarse y tal, creo que se necesita como un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje de comunicación, de grabarte, de mejorar en edición, de hacer mejores miniaturas, mejores títulos, tal, y yo creo que esa curva no se puede acelerar, la única manera de aprender y mejorar y tal, es haciendo, 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 y lo que les digo siempre que al final me van a terminar poniendo el mote de la del 1%, pero es cada vídeo mejorando un 1% y manteniendo esa mentalidad fuerte de, bueno, me gusta hacer lo que hago y ya en algún momento de esto empezará a tener ciertos resultados porque realmente tú cuando empezaste a ver resultados fue al año de empezar tu cuarto canal, ¿era? ¿o era algo así cuando contaba la historia? El cuarto no, quizá era, no sé, el sexto o algo así. Es que, es que es eso, no sabes cuándo va a funcionar la cosa, o sea, tú puedes hacer muchas cosas pero la cosa es darle duro y hacer vídeos, hacer vídeos y si no funciona un canal, y es lo que he dicho antes, si no funciona un canal hacer otra cosa, o sea, tampoco te tienes por qué casar con una cosa y si tú llegas a un punto en el que estás subiendo muchos vídeos, trabajando mucho y no funciona, pues dale un palón, relájate y ya está, o sea, que tampoco tiene que ser algo que te vaya a amargar la vida. Y también, perdón, pero también una cosa, y hacer las cosas bien pero sabiendo que las haces bien, o sea, hay mucha gente que tú les dices no, a ver, las miniaturas están mal, tienen que ser de esta forma para que funcione mejor o que sea, y las siguen haciendo igual. Entonces, de nada te sirve hacer un montón de vídeos si después no analizas lo que estás haciendo y que está funcionando bien y que está funcionando mal. Es lo que decías también al principio de ese miedo a las métricas, ese no pararse a analizar y testear bien todo como tiene que ir mejorando porque a mí en los análisis de canales me pasa muchas veces de oye, es que esto tendría que... Ya, pero es que a mí me gusta, sí, ya, pero es que a lo mejor no se trata de que te guste a ti, se trata de utilizar un poco las reglas del juego de YouTube para conseguir los resultados que vamos buscando porque si no, obviamente un canal terminará creciendo pero a lo mejor tarda 40 años en crecer por hacerlo de una manera errónea cuando a lo mejor en 2-3 años lo podrías tener súper rentabilizado ese canal haciendo las cosas jugando con las reglas del juego, ¿no? Sí, o sea, la gente va a sonar muy borde y muy directo pero la gente le da igual. A la gente le das igual pero completamente o sea, que tú quieras hacer las cosas de tal manera pues muy bien pues hazlas pero después sea la gente que decía si te veo o no o sea, tú por mucho que quieras ser fiel a ti mismo y hacer las cosas como a ti te gusten tú en el caso de las miniaturas tú puedes hacer las miniaturas muy bonitas pero tú no eres artista tú eres youtuber tú quieres que la gente entre si tienes que hacer una miniatura fea para que la gente entre tú la haces fea y punto porque si no te van a ver tres personas y después dirá nadie me ve pues normal haz las cosas bien Tal cual además que eso es algo que también me he dado cuenta de porque yo vengo del mundo de la producción audiovisual y de hacer cortos series, videoclips y tal y el formato visual de YouTube no es para nada el mismo que se puede estar haciendo en un corto o sea, tú te puedes trabajar la mejor producción del universo pensando mucho en el tema de contar la historia su inicio su desenlace una edición súper profesional el color el no sé cuántos y es posible que ese vídeo tenga muchas menos visualizaciones que un vídeo hecho pensando más en formato social en formato red social YouTube y que a lo mejor no han tenido tanto cuidado en ciertos detalles que se tienen mucho en cine y lo revienta entonces también hay que saber un poco cuál es el lenguaje donde te estás moviendo porque también muchas veces a lo mejor nuestro expertise pasado nuestras experiencias pasadas nos pueden estar jugando malas pasadas en el sentido de yo voy a hacer esto porque yo sé manejar esta herramienta y voy a lucirme aquí de cómo la utilizo si es que es lo que tú dices o sea YouTube tiene su lenguaje y tiene sus formas de hacer que son muy diferentes de lo que la gente suele ver en el cine o en la tele entonces lo más importante de un vídeo para que la gente entre es la miniatura y el título esto lo decía en la primera newsletter que mandé creo en la segunda tú puedes hacer cualquier cosa tú puedes invitar a Messi puedes hacer una superproducción puedes ser como MrBeast que tira un tren a un agujero pero si haces un título de mierda y una miniatura de mierda la gente no va a entrar o sea puedes hacer el contenido que tú quieras pero si no consigues que la gente entre de nada sirve tal cual tal cual y tú qué tienes en cuenta a la hora de hacer esas miniaturas para que llamen mucho más la atención y aumentar ese CTR bueno a ver yo lo que hice al principio fue o sea yo ya te digo yo una plantilla y todas iguales pero yo lo que hice al principio fue mirar un poco las miniaturas que hay del resto y como hacía el resto las miniaturas y hacerlas completamente diferentes que al final lo que tienes que hacer si la gente utiliza yo que sé el mismo color siempre las miniaturas pues utilizar el que contraste más con ellas o sea al final la miniatura no es más que lo que tiene que llamar la atención si todas las miniaturas son iguales la tuya no va a llamar la atención pero si todas tienen un fondo blanco tú haces un fondo negro ya te digo yo que la tuya se ve o los típicos marquitos o es que por esto se hacen los marcos estos rojos que enseñó Román Alfonso o también hay más estrategias con los marcos pero pero eso tienes que hacer algo que destaque del resto pero como en la vida misma o sea si haces lo mismo que todo el mundo pues te vas a hacer queda como todo el mundo tal cual además y que juega mucho el tema de la psicología en cuanto a captación de la atención los egos cognitivos yo se lo digo muchas veces de piensa en qué problema tiene el espectador al que quieres que haga clic y entonces coloca en la miniatura ese problema directamente o sea ya sea un título ya sea en una imagen pero que en esa miniatura aparezca el problema para que digan uy esto va conmigo y quieran ir ahí a hacerle clic y luego ya leerse porque también la estrategia tú también supongo que con el tema de afiliación de Amazon también lo aplicarás que es el llamar la atención con la miniatura y luego como generarles esa curiosidad ya con el título pero aquí jugando ya más con el SEO tiene que ser complejo hacer ese baremo bueno si es complejo pero al final es eso encontrar un equilibrio encontrar una una fórmula que funcione y ir repitiendo es que en marketing siempre hay como siempre se dice como la fórmula del no del éxito pero de la forma de empezar un vídeo no sé cómo decirlo como la fórmula mágica vamos sí de de problema o sea presentar el problema decir que tú no eres el problema darte como como un expertiz como una autoridad y después dar la solución pues lo mismo con la miniatura si los títulos si tú en la miniatura pones el problema y en el título pones la solución pues la gente va a clicar o sea si alguien quiere si alguien quiere saber lo que tú le vas a explicar le va a clicar ya está ni más cual tal cual bueno ya se nos está yendo el tiempo ya llevamos aquí casi una hora entonces no te quiero quitar más tiempo Gerard nada diles diles un poquito dónde te pueden encontrar tu twitter o tu newsletter las membresías háblales ahí un poquito micro para ti de spam de valor vale bueno pues me pueden encontrar en twitter arroba top a ver arroba t-o-p-r-e-l-l-o-w y ahí pues bueno tengo una newsletter en la que hablo de youtube y amazon afiliados bueno sobre todo youtube pero bueno voy a hablar de más cosas y y hago mentorías también y ya está si no hay más que me sigan en twitter ahí lo pongo todo sí la verdad es que por twitter es un una buena un buen mapa de viaje de todo lo que está trabajando y todo lo que está haciendo y la verdad es que he de decir que lo haces muy bien yo por ejemplo con twitter tengo bastante pelea me da mucha pereza sé que es muy importante y tal pero me cuesta mucho esto de los hilos y no poder programar esos hilos más allá de una semana y todo esto y la verdad es que en tu caso son puras lecciones de monetización online y digital que está está muy guay además con muchos casos prácticos y tal echarle un ojo de todas maneras os dejaré el enlace en la descripción de todas sus sus urls visibles tanto de twitter como de la newsletter su web y demás y ahí ya vais a poder poder bichearle un poquito porque ha sido un lujazo llena la verdad es que cuando tengo solamente una hora me marco solamente una hora para no quitaros rato que sé que estoy muy ocupado pero me tiraría hablando aquí contigo mogollón porque son temas que me gustan muchísimo todo esto de Amazon afiliados y tal no no a mí también me gusta mucho por eso yo te agradezco que me hayas invitado y lo que decías de que no se te da del todo bien twitter yo creo que también cada persona tiene su formato o sea yo estoy acostumbrado de los nichos de escribir de los guiones de los vídeos de escribir estoy en la universidad y tengo que escribir para los trabajos y para los exámenes entonces yo escribiendo pues se me da o sea bueno sí yo creo que se me da medianamente bien pero si yo por ejemplo tuviera que hacer lo que haces tú de grabar vídeos a mí sinceramente ya me da un poco de pereza o sea mucha gente también me ha dicho oye has tenido un canal en el que explique todas estas cosas y yo no me da pereza no me apetece hacerlo y punto o sea tampoco tiene todo el mundo que intentar estar en todas las redes dedícate a las que te gusten las que creas que se dan mejor y ya está porque yo he visto gente que se hace un canal y empieza facebook twitter instagram twitter no hace falta no hace falta dedícate a lo que te guste ya está para lo que te guste y a lo que te pueda sacar rendimiento pero sobre todo por tiempo porque a ver yo por ejemplo sí que estoy en todas las redes pero tampoco es que me obsesione crecer en todas y mi foco está como en youtube y porque sé al final la rentabilidad que tiene en cuanto a visibilidad el movimiento de los vídeos y tal que me da mucha pereza por ejemplo cuestiones como instagram de no es que te haces una publicación te la curras muchísimo y si no ha tenido engagement en las primeras horas muerto ese post nadie más lo ve aunque le hayas dedicado todo el cariño del mundo entonces a mí eso me da mucha pereza pero por ejemplo sí lo uso mucho con stories porque es muy fácil coger el móvil grabo digo cuatro cosas y ya está no me tengo que preocupar en edición ni en cuidarle el diseño ni nada está la gente acostumbrada que sea todo muy rápido y sí que lo utilizo para comunidad y twitter muchas veces es participar en conversaciones o reflexiones que digo a mierda de esto de no sé qué nos cuento ahora me desfugo aquí en twitter pero así como estrategia en sí creo que solamente la tengo trabajada en youtube sí es eso haces lo que te apetece y ya está que al final también tiene que ser un poco el objetivo de la gente que nos esté escuchando y que nos esté viendo que vale está muy bien ganar dinero pero también tienes que sentirte cómodo con un poco con tu vida y con lo que estás haciendo de nada sirve que te mates a trabajar y después llegas a bueno llegas a casa porque trabajamos desde casa pero después apagas el ordenador y te sientes miserable porque te has pasado todo el día trabajando un equilibrio un equilibrio y ya está eso es lo que intento yo también sí porque además le pasa a mucha gente intentar estar en tantos sitios y tener como esa afluencia de creación de contenidos que al final se queman y abandonan todas no solamente ya no venga descarto esta descarto no 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 es como va venga la mierda todo no voy a aparecer más por redes se acabó y desaparecen de una entonces claro eso también quema mucho y te impide disfrutar el proceso también la cabeza llega un momento en que dices bueno y como diferencio el contenido que voy a compartir en instagram en twitter en youtube al final no hay tantos temas de los que hablar para que quieran estar en todas las plataformas en todas las redes que yo sé que no todo el público es el mismo verdad que hay gente que es más de instagram otras que es más de twitter pero es verdad que muchas veces a mí es una de las cosas que más me bloquea siempre decir bueno este mismo tema como lo comparto aquí 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 al final la gente va a decir para que me voy a ir a instagram o para que me voy a ir a youtube o para que me voy a hacer si ya me lo estás contando todo aquí entonces tengo ahí un poco mi licotomía muchas veces ese sentido bueno a ver a mí eso no me ha pasado porque instagram lo utilizo más para mi persona y tiktor apenas lo uso pero pero sí que admito que en general en la vida soy muy de decir vale estoy aburrido voy a hacer cosas y meterme en siete cosas distintas yo soy así entonces bueno te acabas saturado un poco pero es eso ir quitando las cosas que sobren las que no funcionan y ir podando para que bueno para que tu vida se quede como un árbol bonito y vas quitando las malas hierbas y y bueno y que se quede todo bonito claro esto es como la teoría del 20-80 que solo el 20% de las cosas que hacemos nos repercuten en el 80% de nuestros resultados positivos entonces seleccionar ese 20% cuál es y centrarse ahí para obtener ese 80% positivo sí la ley de Pareto sí exacto es que no me salía ahora el nombre ya es que tampoco podemos pretender que todo no funcione bien es que en nada nos va a funcionar todo bien entonces bueno también cuando te dedicas a internet y ya cuando no tienes un sueldo fijo tienes que estar preparado a que tú trabajes un montón en algo y no funcione pero bueno es algo que te expone eres muy libre pero no tienes las cosas fijas cada uno bueno su estilo de vida tal cual tal cual pues con esta reflexión chicos os dejamos para que también reflexionéis vosotros acerca de todo esto que hemos estado hablando repasar bien toda la charla porque habéis visto que hay muchos puntos muy importantes en todo lo que hemos estado comentando y todos los enlaces de Gerard los tenéis abajo en la descripción así que nada Gerard ha sido todo un lujazo un placer y las compuertas están abiertas de Arcade Team para cuando tú quieras volver nada muchas gracias Sara yo te digo me encanta poder hablar de YouTube es un tema que me interesa mucho y yo creo que también la gente agradece mucho el bueno el contar con la experiencia de uno más o sea no he hecho yo nada nuevo pero pero sí que creo que bueno que motiva el escuchar varias historias así que pues muchas gracias y si me volvéis a invitar yo vengo hecho te tomo la palabra un abrazo enorme muchas gracias Sara adiós un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme Gracias por ver el video.